Y hoy hemos venido haciendo un trabajo para recuperar lo que es de los potosinos, lo que ha compositado el señor Humberto y Paul de Salinas sobre el sentimiento de la tierra y sus habitantes, su flora, su fauna y toda su composición referente a lo que es esta canción Potosinos oye. La familia ha jugado un rol importante para emprender y poder consolidar y plasmar en un proyecto de ley. Que ese proyecto de ley hoy se hace realidad, lo vamos a plasmar con la promulgación correspondiente y esta ley que declara patrimonio cultural inmaterial a la canción Potosinos oye del maestro Humberto y Paul de Salinas.